Este jueves, las latinoamericanas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con movilizaciones para exigir el fin de la discriminación que sufren y para rechazar la violencia de género. Bajo el lema Por un planeta 50-50 en 2030, Demos el paso para la igualdad de género, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OIT y la Cepal celebraron los avances en materia de oportunidades laborales para las mujeres, pero denunciaron la persistente violencia que sufren en la región. Uno de los casos que motivó las movilizaciones de hoy es el asesinato de las dos argentinas que desaparecieron cuando se encontraban de vacaciones en Ecuador. En Honduras, grupos feministas y amigos de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada el pasado jueves, exigieron justicia y que su caso sea esclarecido, en un país donde la violencia se cobra diariamente la vida de 13 personas. Asimismo, en Nicaragua tuvo lugar una caminata en memoria de Cáceres, la cual fue obstaculizada por fuerzas antidisturbios. En la capital de México, donde una media de siete mujeres son asesinadas diariamente, se presentó la obra de la artista Mónica Mayer, con preguntas al público femenino como cuándo fue por primera vez acosada, cuándo fue la última vez y qué has hecho en contra del acoso. Además, la presidenta Michelle Bachelet rindió un homenaje a las víctimas de feminicidio en Chile, entre ellas las siete mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va del año. Lamentablemente tropezamos y una y otra vez con experiencias insoportables. Y hoy quiero partir este discurso rindiendo un homenaje a todas las víctimas de feminicidio de Chile, y en especial a las siete compatriotas asesinadas en lo que va del año por el solo hecho de ser mujeres. Por otra parte, el gobierno de Brasil informó que en 2015 la cifra de denuncias por violación, asedio y retención ilegal de mujeres, entre otras agresiones, aumentó un 54,5%.